Hola, hoy iniciamos una serie de programas dedicados a los grandes publicistas de nuestro país. Hablaremos de Don Eulalio Ferrer, publicista y escritor hispano-mexicano, recién fallecido y fundador del grupo Ferrer. Veamos. Mi papá es un loco aventurero, o sea, porque es un sobreviviente que está dispuesto a cualquier cosa, a cualquier cosa. O sea, él se juró a sí mismo a los 14 años que él iba a tener dinero porque lo sacaron de la escuela. Entonces ya ese espíritu a los 14 años ya lo tenía. Y pues al poco tiempo, a los 16 años ya estaba metido, ¿me entiendes?, en el ejército. A los 17 años empieza la guerra y a los 18 años tienen que huir, lo sacan a patadas, ¿no? De Barcelona y como todos los migrantes caminan hacia Argele Dumers, que es el campo de concentración donde ellos están. Y logran conectarse todos, hacer que mi abuela y mis tías se vayan a un punto de Francia y lograr agarrar un barco que iba dirigido a la República Dominicana. Pero ya cuando estaban por aquí, alguno de ellos hizo labor política con Cárdenas y los dejaron entrar a México. Él decía que había nacido en España, pero que realmente había renacido en México, que no hubiera existido si México no le hubiera dado la oportunidad de volver a vivir. Porque la guerra, de una manera, los dejó un poco frustrados, ¿no? Y además yo creo que mi papá era muy joven, muy chico. Eulalio Ferrer Rodríguez nace en Santander, España, el 26 de febrero de 1920. Su amor a la letra impresa, los libros y el lenguaje lo hereda de su padre, que elaboraba como linotipista. Ante la imposibilidad de seguir estudiando, a sus escasos 14 años, consigue trabajar para un periódico vespertino de su ciudad natal. Eulalio Ferrer es parte de mi vida personal. Es un español que vino a México con mis abuelos en el mismo barco. Para mí Eulalio Ferrer es desde lo personal, está relacionado con mi vida personal, con mi historia personal, con la historia de mis abuelos. Y además reconozco las inmensas cualidades de Eulalio Ferrer. Yo estudiaba publicidad y mercadotecnia. Y tenía yo muchos deseos de participar en la producción de radio. Y con don Eulalio, que existía una relación de él con un cuñado mío, me aceptó como ejecutivo B. Don Eulalio, más que conocerlo, primero escuché de él cuando inicié en publicidad, allá en verano del 61. Y se hablaba mucho de Eulalio Ferrer. Gran maestro de Eulalio, yo lo conozco en 1980, porque yo venía de Walter Thompson, de trabajar en otros países. Y bueno, pues, llego a México, 10 años fuera. Llego a México y pasa algo interesantísimo, que fue lo mejor que me pudo pasar. Empiezo a trabajar con don Eulalio, que él, de origen español, es la persona que más me ha enseñado quién es México. Tuve que elegir, y lo elegí con gusto en la ciudadanía mexicana, sabiendo que seguía siendo español. Y que quizá, quizá, como me dijo Tata Nacho al comienzo de nuestra convivencia con él, haya sido el español más mexicano y el mexicano más español. En julio de 1940, después de diversas travesías, la familia Ferrer llega a Coatzacoalcos y, posteriormente, a la Ciudad de México. A don Eulalio lo conocí cuando estaba yo bastante chavo, porque yo vivía en el Pedregal. Y don Eulalio tenía una costumbre muy rara de caminar leyendo. Amanecía, leía los periódicos y luego, en la noche, cuando regresaba, leía los periódicos también, o prensa, todo ese tipo de cosas. Y, en general, tenía poco tiempo para sus hijos, pero el tiempo que tenía era un tiempo intenso. Lalo te decía, leía el periódico en la mañana, porque eso era como, o sea, una pasión. Ahí sí fue una adicción. Tenía que estar enterado de todo, no solo porque, yo creo que por su formación política, ¿no? No, sino por su formación publicitaria, por su formación periodística y porque amaba a los periódicos. O sea, era una cosa, o sea, yo creo que el olor a los periódicos lo mantuvo vivo. O sea, tenía dos cosas, así como que eran de sus pañuelos y los periódicos. Yo viví un poquito diferente, ¿no? A mí me tocó otro papá que a ellos. A mí, no, sí, a mí me tocó un papá ya totalmente metido en la chamba. O sea, mi papá tenía, como te decían ellos, una disciplina de trabajo, bueno, increíble, ¿no? O sea, los sábados nos íbamos a Acapulco y él escribía, 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 leía, 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 leía. Y sí, se daba unos ratitos para jugar con nosotros. Seguimos platicando del maestro Don Eulalio Ferrer porque en el mundo de la publicidad hay mucha gente y ha pasado mucha gente, pero maestros muy pocos.